¡Suscríbete al canal! 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 Me curo. No, revive, revive. ¿Ya habéis killed? Eh, si. Tiro ahora. Cuidado de dentro. Coño. A ver, entra. Visto. Estoy en el señor. Vale. Estaba esperando. Vale. Hay una escala aquí. Yo he pillado movidas de aquí. Ya vale, tengo 50. Pasos. Kit. Tengo kit. Tira. Tengo un chaleco. Galgo aquí, kit. Ya, ya. Estoy pillando a ver si hay un chaleco aquí o algo. Tengo un tío cerca. No sé si es por el medio o no sé por dónde. Mira corta, ¿tenéis? Eh, arriba. Debajo, debajo, debajo. Por detrás. Por detrás, por detrás, por detrás. Tierra la puerta. Tierra la puerta. Guau, me dio. Me dio, me dio. Quieto. Tierra esa puerta. Quieto, quieto. No, no. Es por el otro lado, ¿no? Ventana, ventana. ¿Puantar algo? Muy bueno. Por fuera, crema. Al fondo. ¿Vale? Déjame balas. Una bala, por lo menos. Pilla, pilla. El cara, hijo de puta. ¿Serás cabrón? Coño, es mío. Pero bueno, se le mato y me le quita, y me le quiere quitar, tú. Joder, puta. Arriba del techo, eh. Arriba del techo hay alguien. Habéis subido vosotros, ¿no? Están en el otro colegio, eh. He visto a uno, eh. He visto a uno, eh. Malísimo, tío, este. Menos mal. Menos mal. Necesito un kit. Tengo por ocho, eh. Yo tengo también. Ahí, pala. Eh, te va uno, José. Te va uno por detrás. Listo. Vale. Yo creo... Yo estoy cubriendo el colegio de allí, que yo creo que hay gente, tío. Kit te puedo dar yo, este, Carby. ¿Chaleco, tío? Yo tengo uno del dos al dos, tío. Casco del dos ahí arriba, eh. ¿Enpuñadura hay? Eh, no. No tengo ni pa' mí. Casco del dos arriba. Tó. Tó. Bocaccha y... Un puñadura necesito. Voy a mirar doble, vale? Dos... Dos, dos ballesta, la quito. ¿O qué? Bala de cinco como va y tengo 126 para las dos armas. Yo muchas menos Joder, pensé que tendríais más Vale, esto se lo te hace Por aquí Un chaleco de luz, no, madre mía Mira corta había ahí, ¿o no? Sí Solo, ¿no? Vale No, no, había miras cortas, puntos rojos y hola Yo tengo la por cuatro, señora, ¿eh? No, donde estoy yo no es los cadáveres Mierdas Cábrate detrás Joder, con el dos aquí, full ¿Queréis bocacha? No, puñadura ¿Vamos fábrica? No, nos vamos ya, ¿no? Nos vamos ya Pues detrás, en la parte de atrás Aquí, ah, no Aquí del uno y luego por aquí del dos había alguno, no sé dónde Aquí enfrente Aquí está Se acabó Nada, da igual, Pepe El de chapa, ¿qué ha pasado? Ah, el de chapa ha muerto Yo creo que aquí hay gente, ¿eh? Aviso No, creo Bueno, ahora miramos He visto un tío ¿Os sobra una mira corta? No Había miras cortas de los cadáveres De detrás Detrás del colegio del sur Mira, yo no los he visto En una esquinita Yo tengo dos por cuatro Yo sobra uno Si queréis una Yo tengo una ¿Culata queréis? Eh, no Sí, yo todo, todo Todo lo que pides No tengo nada Vale, pillo culata Tengo virgen La virgen ¿Y hay coche? No Pues Solo tengo un kit Un montón de analgésico Pero solamente un kit Yo no tengo analgésicos O sea, yo no tengo kits, perdón Yo no tengo nada Aquí una acá Aquí otra por cuatro Eh, capillo Tengo 150 balas del 7 ¿Qué me agréis? Eh, no Tira aquí cosas que no quiero, eh Tengo 260 balas del 5, eh Si necesitáis Pues tira ¿Cómo vais? Tira aquí cosas, Carby, eh Si quieres ¿Cuánto tienes, Galú? Llevo dos cargadores ¿Dónde, Galú? Eh, ahí, al lado Al lado de la torre Al lado de la torre Ahí tienes ¿Dónde? Te la he tirado Ah, vale ¿Quién? No tenéis, ¿no? A un momentito Uno No hay coche Vamos a... Vamos a puente Uh, vamos a comer daño, eh Sí, analgésico tenemos de sobra Lo bueno Pero bueno, si tenemos un compañero Temos la vez Nada Mi venta Mi nada Tengo 7 ventas Yo he perdido la habilidad El Oteo Piraña, ¿sabes? ¿Quiere cinturón de balas? Eh... ¿Algo? Ok Lo tiro Tirao ¿Tenéis SKs alguno? No Acabo de matar Creo que un cheto Otro cheto WN no sé qué No sé cuánto A China 98 No sé qué Volaría que querase un cheto Que localizase A los otros chetos, tío Volaría un montón Ese se lo usaría No hay tantos chetos ya, eh Muchos menos que antes No sé, tío También es verdad que llevo mucho sin jugar así de seguido Antes había en cada partida, tío Ahora, por ejemplo, antes hemos ganado Había uno, una de ellas creo que era Pero el resto ha estado bien Vale, hay un buggy detrás a la izquierda, algo Buggy Hemos ganado porque el cheto era excesivamente malo No, no, porque se ha suicidado Se ha suicidado, se ha suicidado ¿Cómo ha sido? No sé, ha muerto solo No sé por qué Igual la han pillado y la han baneado Y en directo Había una explosión del vehículo o algo así No, no había vehículo Había vehículo Bueno, se va No había la calavera nada más Survida porque estamos con Galgo Y Galgo juega solo en tercera ¿Hay control? No lo sé No pinta Seré una putada porque llevo uno de kills, creo Hostia, el buggy está quemado, tío Me cago en la puta Yo me puedo llevar a uno Ya, mamá, me quedo terminado Pues tira ahí a las chicas ¿Tienes por cuatro? Apunta con la por cuatro Sí ¿Tienes por cuatro? ¿Tienes por cuatro? Tranqui, tranqui Te la planta, te recono O sea, bueno, la zona está al lado Si hay controlador, estamos muertos Nada ¿Nada? Vale Ya no he vuelto atrás Vale, hemos tenido suerte Capite Ya vamos, ya vamos Capite Cúrate y coge el cuatro por cuatro ¿Vale, Carmi? ¿Qué tienes ahí? De hecho, coge el cuatro por cuatro Y cuérete luego Ahora te doy yo cosas Cúrate el cuatro por cuatro Tienes al lado Cúrate el cuatro por cuatro Sí, el T-Server estaba plagado Me chico de F El chico de F Eso dicen Voy a curarme Al principio en San Martín Había barca ahí a la derecha Había de todo, tío Bueno, pues ya no tengo más curas No, ayer creo que no Yo voy a tirar de analgésicos, el kit me lo guardo ¿Queréis analgésicos, Carby? Tengo muchos Vendas, tira analgésicos aquí ¿Vendas tenéis? No, una Carby, ¿Queréis analgésicos? Vale, vamos Los puedes tomar dentro, Carby, en el coche Ah, que estáis curando ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? La gata mismo, algún airlock, no lo sé Necesitamos matar a una parte o golpear algo Estamos aquí Sí Vamos a las caras de aquí enfrente, tío Vamos Nos vamos a echar rápido, pim, pam Buenas noches, Agustín Vale Nada Mira corta aquí, tenéis un aolo Rápido Si estás hijo, como el Zara aquí Necesito grips y... Igual, necesito grip Yo grip también Ampliado tenía yo Lo he tirado Bueno, Nahuel Voy a pillar un humo Que luego pasa lo que pasa Es casi nadie, ¿no? No, no tengo nada Mira, una empuñadura aquí Dudo mucho que se comente eso en los foros La verdad Si tenéis la diagonal, prefiero, ¿eh? Yo me conformo con cualquiera Bueno, esto está lo todo ya ¿Nos vamos? ¿Otra por cuatro? ¿Talaco del dos? Red Bull Del dos Del dos, del dos, sí Exacto ¿Vamos? Vale Arriba, espera, con el chaleco del dos Vale, vale Arranco, me monto contigo Pilla el buggy tú Que es que yo me estoy unando Y voy a ir a mediar, ¿vale? Hay una moto en el fondo, ¿eh? Vamos ¿Dónde está el chaleco o algo? Ahora vengo Arriba En la segunda planta Y el cubierta lo viene acá La segunda, no la tercera Bueno, no, sí, sí tiene tres, creo No lo han perdido ahí, carajo. Bueno, porque estoy en negro ni nada, tía. No, yo tampoco. Vale, estoy. Vamos a Gatka, a ver si no hay nadie. Gatke. Gatke. ¿Sildotear? La de la izquierda, sí. Empuñadura. Tengo 18 vendas, si cree. ¿Alguien quiere empuñadura? Yo. Yo quiero. Tengo un latigo aquí. El que la coja, piu, mejor se ha llevado. Eh, culata aquí. Tira aquí en este arbusto, eh. Ahí está. Vale, vamos a ver si de nuevo. El redor ha ampliado por aquí. Cogemelo, porfa. Lo he pillado, lo he pillado. O sea, la empuñadura está aquí, eh, que arranco. La ha pillado Carby, ¿no? No, yo no. Ah. Tiene que hablar más del 5 aquí. No tengo espacio. Sí. Oh, un kit, por fin. No, aquí sí me hacen falta. Me hacen mucha falta, de hecho. Vale, ha ido. A ver, por el M. M24. Carby. Vale. Calgo. Eh, Groza. M249. Go. Go el... Coge el buggy. ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí. Fuerte. Pincho la rueda. Dispare. Oh. Pincho. Pincho rueda, eh. Se va a liar ahí, eh. Se va a liar un chocho curioso. Ya va. Joder, justo a donde veníamos, tío. ¿No te recuerda nada a esta zona que arranco? ¿Cómo has pasado? Sí. Ah. Lo que estoy ahora es un momento de tropello. Aquí grabasteis el vídeo de la lechuga se llena, ¿me acuerdas? ¿Cuál? Uno estaba en la raíz media. Vale. Mira todas partes, Carby. ¿Quién se pidió la U? Yo. Eh... Sí. Vale. Tengo una por 15. Tío, pues tíramela para mí, cara, tú. Toma, toma. Te bastan las espinillas, tío. Toma esto. Tengo, tengo. ¿Cogiste el carro? ¿Toma, Carby? Sí. Está por cuatro, ¿no la quiere nadie? No lo sé, pero vámonos de aquí. Estamos en un sitio de mierda. Me sobra una a mí, eh. Carby, una. Dos. Tres. Go, sube. Vámonos de aquí. No tiene. No. Si está completo, no tiene recoil ninguno. Ups. Van. No, no. Eh, tiros. ¿Dónde? Eh... No tengo analgésicos, tío. Por izquierda, yo creo. Voy a probarla por 15, tío. No la he probado aún. Vamos, tiene una... Ah, es verdad. Yo ni siquiera la he visto, tío. Luego me la pasas. Además, como que tarda un segundo en... Se ve burrosa frente, pero... Yo me voy a quedar aquí, creo, eh. Tío, derecha. Norte. Toma. ¿Qué distancia tiene esto? ¿Qué distancia tiene esto? ¿Tienes alguno más? Si, toma. ¿Cómo? ¿Qué distancia? Dao, digo. Los veo. Eh... Norte. Justo. Eh... La mierda de la canleta del medio y un pavo ahí. No, no. ¿En qué zona? Norte. Le veo. Por culo. Por culo. Coño, lo he dado. Hola, hija. No tomo por culo. Voy pa'lante. Ah, no. Voy pa... Hay que ir pa' atrás. Vamos a cubrir en las casas. ¿Queréis cubrir en las casas? Ya vamos a cubrir en las casas. Están en el quinto chocho ese tío, eh. ¿Dónde vais tú? No. A esas casas de ahí estamos fuera, eh. Ah, bien. Sí. Hay drop, pavo WM. No, tú ya no puedes. No, 24. Ah, sí puedes. Pero bueno, y ese... ¿Y esa...? ¿Cómo? No, no, no. Lo siento, lo siento. Te he visto muy DEFCON, eh. Lo veo, lo veo, lo veo, señor. Estoy ciego. ¿Dónde? No, no. No, no. A ver, a ver. No, no. A ver, a ver. Tira pa'lante. Tira pa'lante. Ahí, ahí arriba. Para. Bueno, se lo encuentro. Tira pa'lante. Y... ¿Paro aquí, eh? No, ve con Galgo, ve con Galgo. Rojo más aquí, viene aquí, viene aquí. Está bien. ¿Voy pa' allá o qué? Lleva dos, lleva dos. Te he perdido el pavo. Está ahí en frente tuyo. Sí, ya lo veo. ¡Waau! Estoy muerto. Estoy bueno, eh. Vente, 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 vente. Qué malo, por favor. Bájate, bájate, bájate. No hay uno. Lo tardaste, sí. Me caro, bájate Hay un 24 aquí, eh, si le quieres coger Los quiero, sí Voy para allá ¿Están allí o qué? Me tienes que recoger, he tirado uno, con ghillie Llame Cuidado, cuidado Vamos Go Go, 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 go ¿Quieres una bocacha? ¿De qué? De R ¿La munición la has pillado? No te vayas No ¿La munición en el chat? Que hay un cheto en Pochinki Les ha matado un chetazo De los bestias ¡Eh! ¡Cuatro! ¿Esto a la izquierda? ¿Cómo controla, no? Sí, sí, como controla ¿Nos ha visto? Como nos tiene una granada, es cheto 100% Lo veo a la izquierda Se abre por izquierda Los dos Tengo uno aquí al lado A este lo engancho, a este lo engancho Dispara en cuanto lo veas No, no puedo Sí, tiene que haber sido disparado ¿Lo tienes? Está dentro de la casa No, está afuera, ¿no? ¿Dónde ha entrado? ¿En la cocina? Sí En la cocina, sí A volar Muy buena Buen intento, monstruo ¿Tiene casco del 3? Sí Pero el mío ¿No lo tenía ya? No Bueno Nos ha salvado la partida ¿Qué ha pasado aquí? La doble lechuga asesina, loco Estamos dentro Tiene que venir todo el mundo Y tiramos la colina Vamos para arriba Espérate, yo me voy a fullbustear Pillo piñas Bajo del 3, lo que me hace falta ¿Eh? ¿Veo uno? 300 Voy Está dentro, esa gente La doble lechuga A la izquierda, Peña Yo voy aquí al borde ¿Le ves? ¿Algo le ves, no? No ¿Dónde? Era la caseta Tiene la por 15 No, la por 8 Derecha, derecha, derecha Una parte entera ¿Qué distancia? En el árbol de enfrente Tirado uno Te lo veo Me ha untado Me ha untado Cuérate, cuérate Me ha dejado sin casco, tú ¿Has tirado uno? ¿Te has dejado sin casco? ¿Tienes uno del tren nuevo, no? No, nuevo no Son los que se van a la derecha Van a tener, pero fácil Te veo ¿Estás armando algo? Eso va por izquierda, José Somos ahora, hijo de puta Tirao Muy buena Rico, ¿veis? Y ese que despego Venga ¡Bueno! ¡Fresh! Arranco red rápido ¡Uy! ¿Cómo te las ha dado, no? ¡Qué frescor! Pero, pero, fresquísimo Pero además que solo se ve a la cabeza No, no tenías casco, ¿no, tú? Va a rushear, ¿eh? Mete para allá Están dos No, me voy a abrir la izquierda La rueda de la izquierda Abrete a la derecha, ¿podés? Sí, estoy mirando ¿Qué va una? ¡Golumo, glumo, glumo! ¡Golumo! ¡Golumo! ¿Estáis fuera? ¿Estás buena? Muy buena ¿Cuartos? ¿Otro más derecha, José? No, es una moto No, no, había un pibe Me parece Tengo que lutear casco, ¿eh? Lutea, lutea Ah, vale Que era algo, coño Con la cámara, era algo No tiene casco ¿Me muero? Vale La casa de aquí abajo ¿Está dentro? ¿La de donde hemos matado ¿Está dentro o no? Dos, tres, cinco Con un árbol al lado De un vidrio ¿Solo? Yo tengo que coger casco Eso Creo que sobrevive ¿Dónde? En un container en 240 Si lo da alguna Debería morir Pero no sé Si tiene colega cerca Si viene el colega Tenemos que movernos, ¿eh? Vamos, venga Ve a las casas, ¿eh? La casa es el puto medio Bueno, es que la casa en sí Es una mierda, ¿eh? Es una puta ruina esa casa ¿La va a kill, José? No Yo no me voy a meter dentro, ¿eh? Vale Cuando tengamos gente a la izquierda Estamos en la B Mierda, estoy en la B ¿Dónde? ¿Dónde? Una roca al lado mía Una roca al lado mía En el árbol, ¿no? En mi, tío Le han disparado, ¿eh? En el árbol No los veo Lo mato, lo mato Ven para atrás Ahí fue la de atrás En el campo Cuarto Una parte entera, entera, entera Al lado, a la izquierda Nada Otro, otro cargo A la derecha Al árbol Estoy jodidísimo, ¿eh? En el árbol está Mira a ver el de la izquierda Mira a ver el de la izquierda El de la izquierda El de la izquierda Puedes ir Borde a la derecha Borde a la derecha Borde a la derecha Lo tienes en el árbol Se acaba de curar Agüila, no me sube Detrás del árbol Está pronado a la izquierda El otro, ¿eh? El otro está pronado a la izquierda Tira una piña, carranco Tira una piña Tira una piña Tira una piña Y ya está Vale Te queda el del árbol, ¿eh? El del árbol Ahí en ese árbol Ya, pero Lo mismo está reanimando Sí, lo mismo está reanimando Sí Muy buena, joder Pollito para cenar Muy buena Uh Kills, virgen Ocho Trece Cero Tira una piña Tira una piña